La contundencia del material probatorio recaudado por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción logró que una juez con función de control de garantías impusiera medidas restrictivas de la libertad al actual alcalde encargado del municipio de La Merced en Caldas, Juan Fernando Ospina Nieto, y que a su vez él aceptara los cargos imputados. La investigación da cuenta de la presunta participación del procesado en el direccionamiento irregular de dos contratos suscritos en el año 2021 a una empresa y un consorcio seleccionado. El primero tenía por objeto la intervención y estabilización de taludes en el referido municipio por un valor de 239 millones de pesos. El segundo contrato tenía como objetivo la instalación de un nuevo cielo raso para el Palacio Municipal que constaba de 12 millones de pesos. La evidencia recopilada determinó que la empresa y el consorcio beneficiados fueron informados previamente sobre las condiciones exigidas para adjudicar los contratos y que las mismas fueran ajustadas para favorecerlas. Por estas irregularidades, Ospina Nieto al parecer recibió como contraprestación 800 mil pesos. Por estos hechos, el investigado aceptó el delito de interés indebido en la celebración de contratos y se comprometió a devolver a la tesorería, el municipio, el dinero recibido y a renunciar al cargo de alcalde encargado. La Fiscalía habla con resultados. Especialización en la proudidad del 25 más grande de presentaciones Barros, el adow y el beneficio de las Instagram llaves y��áricas. Gracias.